Muy bien, estimado teleauditorio, tenemos aquí afortunadamente al doctor Alejandro Garza Guerra, él es presidente del Colegio de Medicina Interna del Estado de Nuevo León. Buenas tardes doctor, gracias por venir. Jaime, te agradezco la invitación, gracias a Reggio Vivo y gracias al programa Tu Médico en Casa por la invitación. Sí, gracias doctor Alejandro Garza, nos va a hablar un poquito sobre síndrome metabólico. Vamos a ver una cápsula de síndrome metabólico y regresamos. El síndrome metabólico es el conjunto de factores de riesgo que suelen presentarse en forma simultánea predisponiendo a la persona que lo presenta para desarrollar enfermedades cardíacas y diabetes mellitus, incrementando con esto la posibilidad de presentar complicaciones de estos padecimientos, como los infartos cardíacos y embolias cerebrales, entre otros. Estos factores de riesgo son hipertensión arterial, elevación de niveles de un tipo de azúcar, que es la glucosa en la sangre, niveles sanguíneos elevados de un tipo de grasa llamada triglicéridos, bajos niveles sanguíneos de colesterol bueno, el llamado HDL, y exceso de grasa alrededor de la cintura. De acuerdo con lo publicado por el Instituto de Diabetes y las Enfermedades Digestivas y Renales, la causa de esto puede ser la resistencia a la insulina. Con esto nos referimos a la disminución del trabajo que puede realizar la sustancia llamada insulina, que es la que nos ayuda a convertir el azúcar que proviene de los alimentos en energía para nuestro cuerpo. Si usted tiene resistencia a la insulina, se acumula un exceso de azúcar en la sangre, produciendo las condiciones necesarias del cuerpo para la aparición de la enfermedad. Sin embargo, otros autores mencionan que el sobrepeso y la obesidad que se observa en nuestro país, especialmente en los estados del norte, tiene parte importante en el desarrollo de este padecimiento, que es preocupante y alarmante. En forma inicial, la aparición de estos factores de riesgo no tiene síntomas, por lo cual es necesario acudir con su médico para la realización de una revisión periódica de acuerdo a lo que él mismo indique. Para tu médico en casa, Lisette Ramírez. Sí, bueno, pues como podemos ver, este síndrome metabólico es un problema complejo que se puede presentar en cualquier persona y que, bueno, las características, vimos un poquito acerca de esto, pero nos puede ampliar la información, doctor. Sí, Jaime. Mira, yo quisiera comentar sobre todo, el síndrome metabólico es un término a lo mejor un poquito complejo para la población no médica, pero podemos señalarlo como la conjunción de varias enfermedades. Sin embargo, lo más importante de esto es que cuando una persona tiene, se detecta o se dice por el médico que tiene síndrome metabólico, eso aumenta mucho su riesgo cardiovascular y aumenta mucho su riesgo de diabetes. Señalo riesgo de diabetes porque no todos los pacientes que tienen síndrome metabólico de inicio tienen diabetes, sino que pueden tener algunas otras de las alteraciones que comentaban ahorita en la cápsula. Pero el común denominador del síndrome metabólico es la resistencia a la insulina y la resistencia a la insulina la podemos definir como la falta de acción de la insulina. Todos nosotros, todas las personas, tenemos insulina que produce nuestro cuerpo, que produce el páncreas particularmente a nivel de la célula beta y por algún motivo, y ese motivo generalmente viene a ser uno de ellos, por ejemplo, el sobrepeso o la obesidad, empieza a aparecer un fenómeno que se llama resistencia a la insulina y en eso consiste que la insulina que el paciente, la persona tiene circulante, pues no es lo suficiente para ser activa y entonces el organismo trata de compensar esa situación produciendo una mayor cantidad de insulina, que eso se denomina como un hiperinsulinismo, o sea, un exceso de insulina circulante. La insulina es una hormona que tiene un efecto propio anabólico y entonces eso va favoreciendo que si la persona ya tenía sobrepeso o ya tenía obesidad, pues va a ir cada vez acrecentando más su peso particularmente, ¿verdad? Ahora, hay una medida para saber cómo se encuentra una persona en su peso o en su relación o en su riesgo de síndrome metabólico, que es la medida de la circunferencia de la cintura. La circunferencia de la cintura varía entre las diferentes poblaciones en el mundo, pero para nosotros, vamos a decir ubicados en los latinos, se recomienda que en el caso de la mujer la cintura no sea mayor de 80 centímetros y en el caso del varón que no sea más de 90 centímetros. Si una persona tiene más de 80 centímetros la mujer o 90 centímetros el varón, estamos hablando independientemente de cualquier situación que ya tiene un riesgo de poder tener síndrome metabólico y que tiene un riesgo aumentado de tener diabetes. Y con esto va de la mano todo lo que viene detrás, que particularmente es la enfermedad cardiovascular. Ahora, quisiera señalar los otros componentes del síndrome metabólico. Si bien hablaba de que el punto central o el común denominador es la resistencia a la insulina, otra de las alteraciones primordiales son las alteraciones en las grasas de la sangre, particularmente en los triglicéridos, como lo señalaban ahorita en la cápsula informativa. Y una situación que ocurre en que va de la mano con esta elevación de los triglicéridos es el descenso del colesterol bueno o el colesterol protector que se llama HDL. Algunas otras características de menor, probablemente de menor peso, pero que también se señalan dentro del síndrome metabólico, es la elevación del ácido úrico. Y ahí yo quisiera señalar que la elevación del ácido úrico en la sangre, lo menos importante es el cuadro agudo de gota que el paciente pueda tener. El ácido úrico en la sangre es una enfermedad crónica y desafortunadamente estamos acostumbrados a que nuestros pacientes y muchas veces los médicos lo ven como una enfermedad aguda, transitoria y creen que únicamente debe tener dieta y tratamiento mientras tiene el síntoma doloroso. Pero la verdad de las cosas es que la hiperuricemia por sí misma es un factor de riesgo cardiovascular. Y las enfermedades cardiovasculares sumadas, las enfermedades propiamente cardíacas y las enfermedades cerebrovasculares representan las primeras dos causas de muerte en nuestro país. Sin embargo, debemos reconocer que es algo prevenible y algo que debemos de considerar si hablamos que por ejemplo uno de los puntos importantes es la diabetes. Tener presente que en diabetes hay dos variedades de diabetes, diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. Diabetes tipo 1 es la que aparece generalmente en los niños o en el joven o diabetes juvenil y que no tiene propiamente un factor de herencia al menos importante sino que ocurre como un factor de riesgo que puede ser alguna enfermedad viral o algo que no está muy preciso. Y la diabetes tipo 2 que es la que está relacionada directamente con la herencia y entonces tener el concepto que la diabetes tipo 2 es prevenible, no es curable pero es prevenible y la tipo 1 en el momento actual puede ser a la inversa, no es prevenible porque no sabemos quién la pueda tener y puede finalmente ser producto de una situación viral aleatoria pero puede ser curable. Bueno, muy bien, pues nos indican que tenemos por ahí una pregunta del público en la pregunta dice me dijeron que las frutas tienen mucha azúcar ¿cuáles puedo consumir? ¿son sanas o no? Me imagino que el paciente debe tener diabetes ¿es probable? Bueno, regular, la Asociación Americana de Diabetes la conocida como sus siglas en inglés la ADA recomienda y sugiere que las personas con diabetes pueden consumir hasta un 10% de sus calorías de carbohidratos en forma de azúcar refinados sin embargo es difícil el poder decir que un paciente diga bueno es el 10% generalmente nuestra consulta lo que les recomendamos cuando el paciente tiene diabetes es que evite los azúcares simples ahora apegados a la pregunta que nos hacen si la persona tiene diabetes regularmente le quitamos las frutas que tienen un alto contenido glucémico que generalmente estamos hablando de plátano mango piña sandía y melón esas 5 frutas las puede consumir en forma ocasional pero regularmente le recomendamos comer toda la otra cantidad de frutas que no están listadas en las que tienen un alto valor glucémico si la persona no tiene diabetes y tiene un buen peso y talla yo creo que puede consumir cualquier fruta y lo que si es importante es que sea una alimentación balanceada excelente y si no tiene peso ideal el paciente bueno si no tiene peso ideal pero no tiene diabetes estamos hablando que entonces puede estar desnutrido o sea bajo peso puede estar en sobrepeso o puede estar bien con obesidad entonces yo creo que ahí habría que centrarnos en lo más probable es que sea el sobrepeso y la obesidad pocos son los que tienen bajo peso en realidad pero este yo creo que si ahí si estuviera en una situación de ese tipo se recomendaría limitarlas no evitarlas pero si limitarlas porque al tener más contenido glucémico estamos hablando de un mayor contenido calórico las otras frutas que no estamos incluyendo en estas cinco que fueron plátano, mango, piña, sandía y melón quiere decir que su contenido de agua es mayor y entonces el efecto calórico el contenido calórico va a ser mucho menor el país está enfrentando un grave problema de salud y la evidencia está en todas partes dos terceras partes cerca de 190 millones de estadounidenses han sobrepasado la obesidad cómo engordó el mundo así de rápido la comida rápida se prepara rápido se come rápido y rápidamente causa enfermedades paralizando nuestra nación hoy en día las enfermedades relacionadas con la obesidad son una carga médica de 147 billones cada año nuestra dieta industrial es barata portátil y está disponible las 24 horas del día en casi todas las esquinas cada año 24 mil alimentos diferentes entran al mercado llenos de preservativos grasas saturadas e ingredientes altamente procesados que afectan nuestros patrones de sueño los niveles de estrés y las funciones normales del cuerpo el centro para el control de enfermedades informa que esta es la primera generación que va a tener unos padres realmente sobreviviendo a sus hijos y no es de extrañar que niños de tan solo 12 años están siendo diagnosticados con hipertensión arterial estudios han demostrado que un niño nacido en el año 2000 tiene una de tres posibilidades de desarrollar diabetes tipo 2 el peso de la nación está fuera de control pero podemos solucionarlo con la dieta adecuada y los suplementos adecuados puedes volver a tener una vida equilibrada el cuerpo tiene una increíble capacidad de curarse a sí mismo cuando pierdes grasa la posibilidad de una vida más larga aumenta de forma espectacular el logro de tus metas de salud es solo el comienzo de tu nueva vida a vernos mejor sentirnos mejor y a vivir mejor estamos literalmente bombardeados por toxinas peligrosas cada minuto de cada día a través de los alimentos que consumimos el agua que bebemos y el aire que respiramos de hecho la mayoría de nuestras opciones de alimentos son altos en calorías y bajos en nutrientes llevando a una baja alimentación nutricional que puede dar lugar a problemas comunes de salud introduciendo la nanotecnología junto con el poder de la naturaleza esta ciencia ofrece un avance sin precedentes de la salud y los investigadores de Sankey Global han aprovechado esta tecnología dando como resultado en beneficios reales para la salud nuestro producto estrella Bellash es una mezcla de todos los ingredientes naturales incluyendo Orisod una mezcla exclusiva de super antioxidantes reunidos para penetrar las paredes celulares de forma natural y desintoxicar billones de mitocondrias en nuestros cuerpos Bellash está respaldado por años de investigación científica y cuando el cuerpo está sano a nivel celular puede curarse naturalmente a sí mismo y producir abundante energía Cronut también una mezcla completamente natural formulado con auxilia es un poderoso producto que ayuda a estimular el sistema metabólico y el proceso de digestión en pocas palabras Cronut combate la acumulación de azúcar y grasa en el corriente sanguíneo ayudando al cuerpo a convertir naturalmente el exceso de calorías en energía inmediata auxiliando al cuerpo de los depósitos peligrosos de grasa visceral en órganos vitales utilizar diariamente juntos Bellash y Cronut son parte vital de mantener el equilibrio y bienestar integral para obtener más información acerca de los productos Zanki Global habla con un distribuidor independiente de Zanki hoy y y y y y y y